Hola a todos, soy Don PJC y esto es Metal Gear Solid V de Phantom Pain y estamos en el episodio 35, Legado Maldito Así que bueno, tenemos que ir otra vez a donde estaba el Code Talker, me parece, la mansión esa a recoger una especie de suministro, así que bueno, ahora lo entenderemos un poquito mejor Ojo, ojo, ojo con quien tenemos delante Muy bien, ¿qué pasa? Sí, eso ya lo tengo, me parece, amigo mío, creo que eso ya lo tengo, vamos a verlo A ver, recompensa muy bonito todo y bueno, no, sería aquí Desarrollo armas y sería en esta parte Y como veis ya tengo todo esto, tengo este agujero de gusano que está, vamos, está chulísimo, en serio lo digo Está chulísimo, chulísimo, no lo siente Y aquí puedo hacer más cosas como esta Uh, qué bien, pues nada, la voy a ir haciendo Bien, vamos a ver, tenemos a un nuevo protagonista, a un nuevo compañero Aparte que nosotros molamos bastante, fijaos, ahí con nuestra pañoleta A los viejos tiempos, ¿no? Y este, ¿quién cojones es? Pregunto, ¿quién cojones es este? No, 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 ¿quién es este? Porque Silver era como plateado, ¿este quién cojones es? Pues este es el hermano gemelo de Silver Silver tiene varios hermanos gemelos, la verdad Y todos son prácticamente iguales Solamente que de diferente color y bueno Y de diferente nombre, lógicamente ¿Y este cómo se llama? Pues este se llama Shadow Shadow, así que bueno No sé si os gustará el nombre Un suscriptor me dijo que le gustaba ese nombre Así que a mí me encanta también Bien, vamos a ver qué hacemos aquí acompañado de Shadow Sí señor Que, ojo, os traeré, si puedo, a más, a más Compañeros perros Puesto que hay más Así que vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Se nos está esta misión con Shadow A ver si seguimos con él o no Muy bien, muy bien Pasamos por aquí, pasamos por allí Por aquí no se puede pasar, compañero ¿Por dónde hay que ir? Vale, hay que ir por aquí, por esta parte Bien, como veis he elegido La zona de inicio Esta parte en vez de la otra Porque la otra como ya la conocíamos, ¿no? Pues no, no era muy necesaria que digamos Vale, hay que ir por ahí Vale, es que yo en vez de utilizar el puente Yo voy, yo voy a lo loco Yo voy a lo loco Voy a intentar a ver si puedo ir por aquí Porque este coche es todoterreno Y cuando digo que es todoterreno Es todoterreno, joder Ahí está Toma, fuera árbol Sí señor Fuera más árboles Fuera otro árbol Madre mía, madre mía Si es que con esto, con esto Soy indestructible Vale, cuidado aquí Cuidado aquí Madre mía, madre mía con Shadow Madre mía con Shadow Que ya me está localizando a todo Kiski aquí A todo Kiski Sí señor Sí señor Vale, tenemos aquí a uno Vale, he reiniciado el episodio Más que nada porque me han visto Y creía que Por tonterías mías Vale, bueno Tonterías mías De que no me fijo Etcétera Pero, ¿por qué? Bueno, porque he ido por detrás He ido por el flanco He ido por la retaguardia He ido por esta parte de aquí Y resulta que cuando yo estaba aquí El nota este Puh Se ha dado la vuelta No sé ni cómo Y me ha visto O sea, el nota este Está mirando siempre para adelante Pues no Justamente cuando estoy por aquí Para pillar a este Va y me Y me ve Y claro Sería parda En fin Vamos a ver Este tío tiene visera ¿Tienen todos visera? ¿O cómo es esto? Es que no No lo sé Vale, ese no tiene visera Y ese tampoco O sea, estos son guardias Este no Este es el único que no es un guardia ¿No? Es lo que Con lo que yo puedo llegar Vale, voy a intentar acercarme un poquito más Espero que no No me vea el señor ese Y vamos a ver Desde aquí más o menos Podríamos ya dispararle ¿No? Yo digo que Sí Sonríe Patata Venga Patata Y ahora el otro Me cago en el árbol, tío Vale, se ha dormido Se ha dormido Ahora vamos con el otro He gastado tres valillas Pero bueno Vamos a ver Si con el otro podemos No está mirando para acá Creo que está mirando para la derecha Así que podríamos ir por El flanco Perfecto Muy bien Y Ir por la espalda Eso sí Esperemos que no se dé la maldita Vuelta Porque como se dé la vuelta Ojo al dato Que me ha movido el arma Hombre Si se da la vuelta Verá los notas dormidos Eso también lo digo Así que dentro Que cabe Venga 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 Me cago en todo Que me he equivocado de botón Me he equivocado de botón En fin Y estoy grabando por cierto El mismo día Un contenedor de materiales Sí señor Pues nada Vamos a agarrarlo un poquete Y ya está Venga Fuera Y a este tío Pues me lo llevo ¿No? Lógicamente Claro que sí Me lo voy a llevar a casi todos Prácticamente Bien Siguiente 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 Tenemos a este Tenemos a este Otro Vale Vamos a ver Tú señor Vale Perfecto Está aquí Vale Genial Y tú Cuéntame algo Vale En este plano Hay uno aquí Genial Muchas gracias Compañero A ver En fin Vamos a intentar Pillar el plano Y nos largamos O intentamos Pillar Bueno Sí En serio Me he asustado Con la cosa esta Bueno Espérate No le pegue Porque si no Hace ruido Por aquí Ya no se puede ir Como veis Tenemos por aquí Este puede ser el plano No lo sé La verdad Sí Este tiene que ser el plano Genial Pues nada Ya hemos conseguido el plano Lo pillamos Y ahora Pues lo que deberíamos hacer Era Es largarnos La verdad Seguramente Joder Seguramente habrá Enemigos Como esos De allí Mierda 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 Que ese es de los fuertes Joder He fallado Por poquito Tío Vámonos 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 Estos están empanados Vámonos Vámonos Perfecto Todos a dormir Prácticamente Bueno O casi todos O casi todos Vale Aquí tenemos Aquí tenemos A lo importante Y he visto Ahí un 30 En fin Vale Todo genial Todo perfecto Me cago en todo Y me tenía que ver El pringadete este Perfecto Pues a dormir todo Vale Este Vale He hecho un cortecito Grande Porque Resulta Que Ha habido problemilla Bueno Yo todo esto Ya lo había pillado Etcétera Pero bueno Ha habido dos Dos Esta es la tercera vez Que lo estoy intentando Y además tengo que empezar Desde aquí O sea Es un coñazo Pero bueno Y es injusto La verdad Pero bueno ¿Por qué? Porque la gente Me ve Ahora os contaré Como me han visto O sea No hay prisa No hay prisa Me cago En Panini En Sumatra Y en todo Hola señor Ven para acá Ven para acá Dime todo lo que tú sepas Venga 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 Vamos Nuestro especialista Está apostado Aquí Muy bien Que no sé Dónde está Pero da igual En fin Me lo voy a llevar Luego va otro Vale Como ya sé Más o menos Cómo va esto Pues vamos a intentar Anticiparnos Un poquete Puesto que hay dos guardias Que van para el puente Así que vamos por aquí Y vamos a pillarle Sin plan Infraganti Venga Acuelo Y me lo llevo Me lo voy a llevar Para que no lo vean Más que nada Y ya está O sea Solamente por eso Bien Tenemos ahí delante Otro Así que vamos a ir A por él Rápidamente Antes de que Intente cruzar El otro puente Que sería lo chungo Venga 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 Ven para acá Campeón Ahí está Perfecto A ver ¿Tú qué tienes? Vale Tiene todo además Genial Que tampoco hacía falta mirarlo Vale Aquí tenemos un problema grande Y es que los señores Eso Uno está mirando para acá Y el otro está mirando Para el otro lado Muy bien Muy bonito todo Pero Existe un problema Bastante enorme Y es que si yo Vale Lo he hecho dos veces Y me ha pasado lo mismo Si yo disparo por ejemplo Aquí Los notas se alertan De que han escuchado Un ruido Pero El problema grande Es que Ahora es el momento El problema grande Es que Eh Saben ya que es de arma No sé por qué Y se vuelven a mirar A donde yo he disparado Desde donde yo he disparado Algo bastante Irracional E ilógico Lo cual Pues No está bien No está bien Pero bueno Atordidora No Granada de humo Tampoco Adormecidora Si O como se llame Vale Uno menos Y otro menos Si señor Si señor Vale Uno dormido Aquí había unos papeles Que los voy a poder pillar ahora Si señor Y vamos a verlo Porque antes no podía pillarlo Puesto que me vieron Ahí veo un 30 Al igual que había un 30 También en En la otra No sé muy bien eso Pero bueno Supongo que al reiniciar El plano lo habré cogido Y yo creo que sí Vamos Casi seguro Pero bueno Vale Me lo voy a llevar Fijaos que ahora me lo puedo llevar Desde aquí Que no había caído Porque claro Como en un agujero de gusano Pues está igual De que esté cerrado el sitio Vale Guay Genial Venga A este también me lo llevo Y perfecto Vale Ahora tenemos dos Tenemos ahí un señor Un señor que está como molesto ¿No? A ver ¿Qué le pasa a ese señor? Vale No sé lo que le pasa Pero Deberíamos poder Acercarnos Más o menos bien Vale 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 Vente para acá Vente para acá Y para acá Muy bien Y ahora agáchate Antes de nada Que ahí hay alguien El bosque escucha los ruidos Del enemigo ¿Cómo? También debes escucharlo ¿Qué me estás contando campeón? Vale Aquí tenemos un Container Y como ya quité un container Lo que he cortado Pues ya sé lo que va a suceder Y es que va a venir Un helicóptero Bueno Va a venir en ocho minutos Supuestamente vamos a tener Mucho tiempo Pero No me la voy a jugar Así que A ver ¿Qué hago? El Nutas está Ahí detrás ¿No? O sea Está Está fuera Vale 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 Le he tenido que pegar así Porque es que No, no, no Levántate 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 Ahí está Joder Me ha asustado Es que Os lo dejaré por aquí A ver si me acuerdo Pero Hice una inmovilización Tirándome encima de ellos Bastante guapa La verdad Bien Me voy Coño Le he dado de Me he tirado desde arriba Y Y lo he dejado inconsciente Que guay tío Pues mola Este también Claro que sí Que tenemos de sobro Y ahora Lo que vamos a hacer Es ir a por el otro contenedor Para dejarlo ya libre Y que no haya prácticamente nadie Y que Y que sea mucho más fácil Así que Venga Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Espero que no me vean Por aquí no puedo Subir Porque La rama La rama no La raíz me lo impide Y vale Aquí tenemos A uno Que está en el quinto pino Que me da igual A ese Que ya no me da tan igual Y Tenemos aquí una caída Que está guay Muy bien Tenemos a dos por aquí Tenemos a un tercero Por aquí Vale Vamos a ir Lentamente Esos dos se mueven Como mucho ¿No? No sé yo Se mueven como mucho Vamos a mirarlos A ver si Ese está chetado ¿No? Y este también está Este está chetado De ropa Duérmete Duérmete Ahí está Sí señor Se ha dormido Perfecto Vale Los otros No sé muy bien Vale No sé si me han visto Finalmente o no Pero este tío Va a pillar Hola Venga 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 Pilla Chaval Ahí está Ahí está Gua chaval Este Este está Este está fresco Este está bastante fresco Bien ¿Y este qué pasa con este? Este lo podríamos matar Pero para ello Vamos a Primero a A sacarle algo de información ¿No? También No sé Imaginaos que me dice Hay un tanque por aquí Nuestro especialista Habla Habla No lo típico Qué pesadilla tío Siempre con lo de los especialistas Pero bueno Y este Bueno pues tampoco tiene gran cosa Pero No lo voy a pillar No lo voy a pillar Vamos a ver ¿Qué nos cuenta? Campeón Cuéntanos algo Y yo no me dejaron nada Pues ahí Tienes mi cuchillo Ahí tienen mi cuchillo Vale Pues nada Ahora ya si no lo podemos llevar Fijaos Qué guapada Cómo me lo voy a llevar Fijaos Qué guapada Que sí Señores Está Está bastante Bastante guapo Vale Vamos a ir por el otro Vamos por aquí mismo Vale Como veis Nueve minutos No Ocho Nueve minutos Y extrae el objetivo ¿Cómo que extrae el objetivo? ¿Al objetivo? A ver El objetivo es ¿Cómo que al objetivo? No No he entendido eso Ha dicho Extrae al objetivo Al objetivo Que es el contenedor ¿No? Ok Confirma la extracción Del objetivo Hemos enviado Ah genial Pues mira que fácil Muy bien Pues nada Ahora ya simplemente Pillamos a lo que viene siendo El helicóptero Encuentro Y ya está Aquí mismo ¿Por qué no? Tengo que decir Que si hubiésemos Salido En ese punto En vez de en el otro Hubiese sido No Menos No Me cago en el Uncharted Y en su madre Me cago en todo Me cago en todo Por lo menos El punto de guardado Será Será cuando ya hemos pillado Los dos contenedores Supongo Gua chaval Tío Me cago en Panini Bronco Que mongolada Que mongolada Tengo Joder Joder Architech Vale No sé si me han dado Por la gilipollas Que he hecho No no Supongo que será el trofeo Por esto A ver Entrega No Helicóptero Encuentro Y vamos para Para acá ¿Hay un guardia O me lo parece a mí? ¿Hay un guardia por aquí O me lo parece a mí? Vale Ahora Pablo Ten cuidado con esto Eh Ten cuidado No 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 A ver Triángulo Para subir es triángulo Pablo No no X A ver Era así Pero hijo mío ¿Cómo quieres que salte? Bueno pues me da igual Salto con cuadrado Total No puedo A ver ¿Cómo se saltaba? Tronco Se saltaba así ¿No? Se saltaba con Triángulo Se saltaba con triángulo Yo lo sé Yo sé que se saltaba Con triángulo Pero es que no me deja Vale Supongo que por aquí abajo Sí que podré saltar Porque recuerdo Que sí que me Que sí que podía Ir por aquí saltando ¿Lo ves? Triángulo Cojones Qué susto me has pegado Vale Eh En serio Vaya sustaco ¿Eh señores? Vaya sustaco Y le he dado a la X Pensando de que subía Por un momento No sé Acto reflejo Lo típico ¿No? Porque como he estado jugando En un charter Y además la mayoría De los juegos Es X saltar El battlefield Por ejemplo Y tal Pues joder Es que al final Nah Paso Paso de burro Bueno Tú no Ahí está Perfecto Tú no Porque tú Estás aquí al lado Y es gratis Aunque He pillado bastantes burros ¿Eh? Así que tampoco me entusiasma Mucho el El pillar más Pero bueno Como decía Si hubiese Este punto Hubiese sido Muchísimo más fácil Puesto que no tendríamos La residencia ¿No? Pero bueno Da igual Ha sido más divertido ¿No? También Aunque claro Una S No creo que la consigamos Ni de coña Además porque He tenido que reiniciar Varias veces Por cosas ilógicas En serio Lo del arma O sea Lo de apuntar A un sitio Y hacer el ruidito Para que la gente Vaya para allá No sirve tanto ¿Eh? Como yo me pensaba Pero bueno Misión cumplida Hemos completado Dos de seis Dos de seis partes No sé muy bien Qué es lo que me he dejado La verdad Muchas gracias Una A ¿O qué? Una A Vale ¿Y qué es lo que me habré dejado? No tengo ni idea Pero bueno Vamos a ver Qué nos cuentan Muy bien Genial Y recompensa Vale Fuuu Gracias Por más casete De recompensa Vale Vamos a ver Si escuchamos Unos cuantos Porque joder Madre mía Es lo que acabamos De encontrarnos ¿Eh? Doscientos casetes Uno de nosotros Está infectado Es quiet Me cago en todo Hora de que hable Habitación 101 Vale Uyuyuy Ahí está No creo que esas cuerdas Le llevan Para retenerla ¿Eh? Yo lo dejo ahí Pero bueno O sea Entonces Quaye está infectada ¿Por el qué? ¿Por una cepa de De la... No 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 Ah bueno No tiene O sea ¿Y por qué no? Bueno Da igual Respirar Puede respirar Por los demás foros Y eso debe doler ¿Eh? Eso debe doler Enfocan mucho A las tetas ¿Eh? A las piernas Aquí está O sea ¿Cómo no? Y ella lo aguanta O sea A ver A ver Es que no tiene sentido Alguno Que no sabe hablar Cojones Al menos Dile que Que escriba algo ¿No? Sería lo suyo Recargando Pero vamos a ver Se la dejas un rato A vos Y ya está Vale Ya sabemos Quien le infectó Con el parásito Easy A ver Lo lógico Que yo veo aquí Para darle también Acción Sería que se desatase Le pegase una paliza A todos Y fuese Por el niño Lo lógico Lo lógico La tierra ¿Lo veis? O sea, es lo que decía yo al principio cuando la encontré. ¿Lol? ¿Qué guapo es esto? ¿Qué guapo es esto? No, no refrescarla. ¿Qué le han echado? Agua salada. ¡Qué cabrón! Pero vamos a ver, y Snake no hace nada, tío, en serio. ¡Qué cabrón! Y la cárcel. La cárcel. Seguimos Totalmente enamorada, ¿eh? ¡Hombre! ¡O él! O se lo puede ser perfectamente un espía, ¿eh? No tiene mucho sentido que esté aquí con nosotros, puesto que era enemigo. Y este tío también puede ser que sea un espía o algo. Aunque no lo sé. No está loco con la venganza. Es más, ha tenido ya su venganza, pero eso todavía no la ha complacido. Por lo tanto, ya no sabe qué hacer, ¿no? Antes tenía la excusa esa de dedicar su tiempo a la venganza. Ahora, pues, intenta, yo qué sé, hacerle daño a Quaye porque... Porque sí, porque está enfadado con el mundo. Como hablen ahora de algo, flipo. Lo sabía. ¡Joder! Bueno, lo sabía ahora. ¿Qué idioma habla? ¿Qué idioma habla? ¿Copongo o algo así a lo mejor? Inglés. Y nunca lo hablaré. Y entonces el idioma que está hablando ¿Cuál es? Nunca jamás, me cago en todo Chaval con la chica, madre mía O sea, cuando se acerca el viejo Es que he dicho, joder Es que como hable flipo, pues nada Han hablado y han flipado Es que, joder, tío ¿Y por qué no habla, tío? O sea, ¿qué está? Chaval O sea, entonces, la chica quiet No sabemos las intenciones que tiene Seguramente serán malas O buenas, no lo sé Parece que está enamorada de nosotros Pero a lo mejor todo es Simplemente postureo, ¿no? Así que no lo sé Y luego, codeltalker No es codeltalker O sea, es como una especie de máquina Es como unos skulls, ¿no? O eso ha parecido, o es como ella, por lo menos Así que Así también se explica Que esté vivo con esa edad, ¿no? Joder, pero no sé, no sé Es muy Muy extraño todo En fin Como siempre, espero que os haya gustado Y deciros Que si queréis decirme algún nombre Para otros perros Que hay Como tengo algún perro blanco Otro tipo de perro también De otro color, etc Así que, bueno Puede ser interesante Cuanto menos Que me digáis Que me digáis algunos nombres Y así pues yo se los dé Y todo mejor Más que nada porque así también me facilitáis el trabajo de pensar un nombre Tampoco que tenga mucho Pero me lo facilitáis Bien Por otra parte Por otra parte Tenemos 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 casetes Lo que pasa es que ya esto está un poco largo Y creo que voy a hacer una especie de especial casetes o algo, ¿eh? Sí, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo Haré una especie de casetes Ahora no Pero lo haré O sea, lo haré No sé si voy por más tarde de este capítulo No sé cuándo Pero lo haré Así que nada Me despido Ya espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós